perfecto ya estoy grabando y para la difusión como es difusión al f8 twitch vamos a ponerle este este ford night es decir porque se puede piratear digo que no en el juego y se puede meter cheats pues ganar de una forma sencilla diablo vamos a empezar con el escuadrón jamás he jugado en pc esta va a ser mi primera vez combate por equipos no si no combate de escuadrones a equipos de escuadrón no 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 laboratorio perra de madres es esto pues este y pues vamos a ver qué tal pate ja 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 va a acabar de madre arruina no rica es con e e Ok, muy bien. ¿Por qué se da movimiento? ¿Cómo agarro un arma? A.E. Perfecto. Es como una selección. Uno. P.P. Perrón. Hay muchos FPS para mí. ¿Cómo no se puede descargar? Despacio para saltar. Despacio para despegar. No me puedo mover. ¿Qué pedo? Ah... No puedo pegarlo. Me voy a morir. Si me caigo. Ah, sí. No puedo pegarlo. No puedo pegarlo. F, F. Me voy a matar a esta madre. No, no, no. Este, ese, ese. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Ya, valí madre. Es lo que pasa cuando... No. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No! Ah, no, no, no. Aquí no quería caer. ¡Oh, chingada madre! Oh, oh. Ahí hay un enemigo. ¡Oh, chingada madre! ¡Oh, chingada madre! ¡Oh, chingada madre! ¡Oh, chingada madre! ¡No! ¡Ah! Estoy perdiendo de una manera muy horrible en esta madre. Puta madre Z Este Este No, 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 no sé cómo salir de acá Jamás se vio de ahí, ¿verdad? ¿Cómo que se? Puta madre Chinga, se muere, chinga, se muere No, mi chido, qué babas Puta madre Estúpidos controles Estúpido teclado Uy, yo soy, yo soy, yo soy Seguido muy mal, eh Nada más malo así Siempre me he ido mal Oh, mi chido Aaaaaah Ehh, al fin Mi primera muerte ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!